Gracias, Software Group, por tenerme aquí. Y, bueno, la idea es platicarles un poco de Scrum y qué es lo que necesitan saber para certificarse los conceptos básicos para poder certificarse en la, bueno, obtener la certificación de Foundations Scrum. Y, bueno, vamos a empezar con qué es Scrum. La definición formal nos dice que Scrum es un framework para desarrollar, entregar y mantener productos complejos. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es un framework? ¿Para qué sirve? Bueno, hay algunas confusiones en cuanto a metodologías o frameworks. Y la diferencia, la gran diferencia es que las metodologías nos dicen paso a paso cómo seguir un proceso para obtener un resultado que nosotros necesitemos. Un framework, sin embargo, es más que una receta. Es un conjunto de reglas, de formas de trabajo, de componentes que ahorita vamos a ver más a detalle para lograr un objetivo. Si bien un framework no nos dice que se tenga que seguir paso a paso el proceso, sí nos da reglas y formas de trabajo para conseguir un objetivo y, en este caso, ser más ágiles en el desarrollo de software o en algún proceso o alguna tarea que nosotros queramos realizar. Y bien, este consta de equipo de Scrum, sus roles, sus eventos, sus artefactos y reglas asociados. Ya que entramos un poquito en materia y para saber, ya sabemos qué es Scrum, pero ahora vamos a ver por qué utilizar Scrum. Y bien, aquí estos datos que yo les pongo, los estoy tomando del State of Agile. Es un documento, un reporte que se hace cada año para saber que es un estudio de las metodologías y frameworks ágiles que existen en el mercado o que existen en el ambiente. Y, en este caso, estoy tomando el de 2019. Obviamente, el de 2020 aún no ha salido. Y se encuestaron 40,000 ejecutivos, practicantes y consultores de Agile de agosto a diciembre de 2019. Y estos son los resultados. Vemos que, de todas las metodologías y frameworks y formas de trabajo, Scrum se lleva el 58%. Esto es mucho más de la mitad. Y es justamente por eso que nosotros debemos empezar a utilizar Scrum. Por lo menos debemos conocerlo. Y, bueno, tener nociones de qué es. Aquí podemos ver otro tipo de metodologías. Están Scrum, que es una combinación entre Kanban y Scrum y otras como híbridas, programación extrema y demás. Pero vemos que Scrum se lleva la mayor parte. Otra de las situaciones que vemos es, bueno, yo, todo mundo utiliza Scrum, pero qué pasa en Latinoamérica o en toda América. Vamos a ver y por qué también es importante. Y, bueno, aquí vemos en este pequeño esquema que solamente en Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos, México, se lleva el 41%. Entonces, por lo menos aquí en México ya es algo que se está utilizando de manera regular. Y en Sudamérica va el 11%. Sin embargo, es interesante conocer y les invito a que estén pendientes del resultado de HL 2020. Porque muy seguramente con la pandemia y con todo esto que está pasando del home office y todos estos cambios, porque este ha sido un año atípico, muy seguramente estos números van a incrementar drásticamente, porque las empresas no solamente buscan cumplir con sus objetivos, sino que deben ser más ágiles en sus procesos y sobre todo ahora que están en equipos remotos, que muchos de los equipos incluso son internacionales, están divididos en países y demás. Entonces, es importante saber y conocer de estos números. Y justamente por esto es que debemos utilizar y conocer Scrum. Ahora bien, ¿quién utiliza Scrum? Si bien Scrum fue pensado para temas de desarrollo de software, podemos ver que hay una amplia gama de áreas, de departamentos en las empresas que pueden utilizar Scrum hoy en día. El 37% obviamente es el desarrollo de software, pero vemos que en otros procesos de IT también se está utilizando el 26%. Y vemos otros diferentes áreas como está operaciones, marketing, recursos humanos, ventas y demás. Entonces, yo los invito, sean o no sean desarrolladores, estén o no estén en el rubro de TI, les invito a que conozcan cómo funciona este framework y que puedan sacarlo mejor de él y aplicarlo en sus áreas y en sus procesos del día a día. Y bueno, ya que vivimos por qué utilizarlo, también vemos que Scrum no solamente es un framework, sino que también se puede considerar un estilo de vida. Y esto porque sonará un poco inclusive religioso o algo así. Pero es porque Scrum tiene tan fundamentados el tema de los valores y de los pilares que ahorita vamos a platicar, que involucran a todo el equipo. Y para que el proceso de implementar Scrum sea exitoso en las empresas, es que se tienen que fundamentar en estos pilares y en estos valores para que realmente funcione. Entonces, bien, ¿cuáles son estos tres pilares? Son tres. El primero es transparencia. Y se refiere a que todo el equipo debe de conocer cuál es el proceso, en qué se está trabajando, cuáles son los posibles obstáculos con los que nos podemos enfrentar y que tengan claro cuál es el objetivo del sprint o de implementar Scrum, como ahorita lo vamos a ver más adelante. Otro de los pilares es que se debe permitir la supervisión del trabajo. Todos los miembros del equipo pueden llegar a supervisar en algún momento el trabajo de otros miembros para detectar posibles desviaciones, para poder actuar de manera rápida y ser muy ágiles en el proceso. Y de esta manera todos pueden llegar a tener esta parte de supervisión. Y finalmente está la adaptación. Que la adaptación es simplemente encontramos un error o alguna desviación, hay que ajustarnos rápidamente para que siga el proceso y podamos seguir siendo ágiles y cumplir con los objetivos que nos estamos proponiendo. Y bueno, también están los valores que debe de tener cada uno de los miembros del equipo. El primero de ellos fundamental es el compromiso. El compromiso no solamente de cumplir con el trabajo o con el desarrollo que se está haciendo, sino de guiarse por este framework, ¿no? Guiarse por las definiciones que nos da Scrum, seguir a nuestro líder o nuestro Scrum Master, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, el compromiso de que todos entreguen productos de calidad es ese. Luego está el coraje. Al ser equipos ágiles, muchas veces van a ocurrir errores, muchas veces van a ocurrir cambios. El desarrollo de software, sobre todo, es un proceso que está vivo y que es cambiante con el tiempo. Entonces, el equipo debe tener el coraje para admitir esos cambios o esos errores, cambiarse y reinventarse muy rápidamente y seguir adelante. Otro de ellos es la franqueza. Y la franqueza es que, al ser un equipo muy ágil, necesitamos hablar con total seguridad, con total verdad y sinceridad de lo que está mal y también de lo que está bien y reconocer el buen trabajo del equipo. Y también reconocer si se está haciendo un... Alguien está teniendo un mal desempeño o puede tener algunas oportunidades de mejora. El equipo debe ser capaz de decir las cosas con franqueza y tener el coraje para aceptar los comentarios de otros. Finalmente, está el enfoque, que es simplemente mantener al equipo alineado con los objetivos que estamos buscando y estar abiertos a cualquier cambio. Y, obviamente, sobre ellos está el respeto, el respeto al equipo, el respeto al producto, el respeto a nuestros clientes. Y, bueno, eso es fundamental para todos equipos de trabajo. Y, bien, ahora sí vamos a entrar en materia con Scrum. Vamos a ver qué es, cómo funciona, cómo lo llevo a cabo. Y vamos a ver, vamos a encontrar tres componentes muy importantes para trabajar con Scrum. El primero de ellos es el equipo, el segundo de ellos son los eventos y el tercero de ellos son los artefactos. Y quiero empezar explicándoles un poco de cómo es el proceso y dentro de esta gráfica que vemos a continuación, estoy mostrándoles cuál es el proceso y en dónde se involucran los eventos y los artefactos. ¿Ok? Entonces, todo empieza con una visión, una idea, un objetivo a cumplir, algo, digamos, etéreo, que queremos que se convierta, que se materialice. Y esa es la visión que tenemos. Esa visión tiene que ser bajada a algo que se llama user stories o historias de usuario, donde las historias de usuarios son los requerimientos para cumplir con esa visión o con ese objetivo que tenemos. Es desglosar qué es, cómo va a funcionar, quiénes son los usuarios involucrados, cómo debería de funcionar el proceso, con qué otras historias de usuario se está relacionando, etcétera. Todo este desglose va a pasar a ser, digamos, vamos a tener pequeñas tareas que vamos a convertir o vamos a trasladar en lo que se llama nuestro Product Backlog. El Product Backlog es el primero de nuestros artefactos y no es más que una lista de esas historias de usuario, esas pequeñas tareas que inclusive a veces las vemos desglosadas en post-its y es toda la lista de requerimientos que nosotros tenemos para cumplir el objetivo. Este Product Backlog va a ir creciendo, va a ir incrementando, va a irse modificando, se va a ir moviendo conforme va pasando el tiempo y conforme nuevos requerimientos van llegando. Luego de eso está nuestro Spring Planning. El Spring Planning es el primero de nuestros eventos y es la parte en donde nosotros vamos a seleccionar del Product Backlog a aquellas historias de usuario en donde vamos a estar trabajando en algo que nosotros conocemos como Sprint. ¿Qué es el Sprint? Y aquí me voy a adelantar un poquito. El Sprint es un periodo de tiempo, una caja de tiempo, en donde nosotros vamos a definir cuáles son las tareas que vamos a estar trabajando y el equipo va a definir cuánto tiempo van a llevar esas tareas, quién va a realizar las tareas y cómo vamos a priorizarlas. Eso se hace en un evento que se conoce como Sprint Planning, donde todo el equipo participa para generar esta planeación del Sprint. El Sprint típicamente puede durar de 2 semanas hasta 4 semanas. El estándar nos dice que no debe durar más de 4 semanas. Si dura más de 4 semanas, debería convertirse en un siguiente Sprint. Hay personas o equipos de trabajo a los que les gusta hacer Sprint más cortos. Pueden ser de una semana, pueden ser de 3 días. Esto lo va a definir el equipo como quiera trabajar. Sin embargo, entre más cortos el Sprint, obviamente los entregables van a ser mucho más pequeños. Y la intención del Sprint es que construyamos un entregable que funcione. Algo que el cliente o nuestros usuarios interesados puedan probar y vean funcionando. Entonces, típicamente se recomienda un tiempo estimado de entre 2 y 4 semanas. Es lo recomendable y lo que normalmente todo mundo maneja. Y bien, ya que de nuestro Sprint Planning, vamos a rescatar el Sprint Backlog, que es nuestro segundo artefacto y no es más que esa lista corta de las tareas que vamos a estar trabajando durante este periodo de tiempo. Entonces, bueno, el Sprint Backlog lo va a estar trabajando cada uno de los del equipo de desarrollo y cada día, todos los días, vamos a tener otro evento que se conoce como Daily Scrum. El Daily Scrum no debe de durar más de 15 minutos y es una ceremonia muy corta en donde cada uno de los miembros del equipo explica en qué está trabajando, en qué tiene algún tema, algún bloqueo. Y aquí todo el equipo se pone de acuerdo para saber cómo va a ayudarle o dar ideas, retroalimentación, de cómo resolver un problema. También se va a hablar de lo que ya está terminado o de las tareas que concluyeron el día anterior. Y, bueno, esta ceremonia se da todos los días, a primera hora del día, cuando empiezan a trabajar y ocurre todos los días. Finalmente, el Sprint va a durar de 2 a 4 semanas, ya lo hablamos, y el resultado de ese Sprint es algo que conocemos como Increment. El Increment es el siguiente artefacto y es la parte de, digamos que ya es el resultado, el entregable tangible que está liberando el equipo. Este incremento típicamente se espera que sea un resultado ya tangible o una funcionalidad que se pueda probar y este incremento se revisa en otro de los eventos que se conoce como Sprint Review. El Sprint Review es otra ceremonia. Nos dice el estándar que no debe de durar más de 4 horas por un Sprint que tiene una duración de un mes. Y, bueno, este Sprint Review es una ceremonia no formal donde se reúne todo el equipo de Scrum y, aparte, pueden invitarse otros interesados, pueden invitar gente que sea parte del equipo, los usuarios finales, el cliente, ahora sí que quien el equipo decida. Y en esta ceremonia el equipo habla de cuáles son las funcionalidades que se desarrollaron, cuáles son los objetivos que se cumplieron, cuáles son los objetivos que no se cumplieron, por qué no se cumplieron y qué pueden hacer para mejorarlo. También se muestran, pues, las funcionalidades que se hayan liberado y, pues, se da cierta retroalimentación entre los interesados para conocer el incremento. Y, finalmente, tenemos el último evento que se conoce como Sprint Retrospective, donde el Sprint Retrospective ya es una reunión en conjunto con todo el equipo, donde el equipo va a platicar sobre y a reflexionar sobre cuáles son las situaciones que ocurrieron a lo largo del Sprint, qué puede mejorar el equipo, cómo pueden hacerlo para que ya no ocurra de nuevo, cuáles fueron las lecciones aprendidas, por qué no se cumplieron ciertos objetivos y poner metas para el siguiente Sprint. Un Sprint, digamos que es el conjunto de todos estos eventos y artefactos, estos son los resultados que ocurren después de cada uno de los eventos y, típicamente, un Sprint, en cuanto se termina, comienza el siguiente Sprint, no hay una pausa. Entonces, por eso los equipos se vuelven más ágiles, porque siempre están iterando y siempre se están generando nuevos resultados. Y, bien, ahora vamos a hablar del equipo. ¿Quién conforma el Scrum Team? Tenemos el primero, que es el Product Owner, donde el Product Owner es una sola persona, no es un comité, es una persona que va a dirigir y que, pues, típicamente es el dueño del producto y es el encargado de transmitir a todo el equipo de Scrum cuáles son los requerimientos del cliente. Digamos que el Product Owner es la voz del cliente y la voz del cliente llámese un cliente interno, un cliente externo, ciertos usuarios, un área específica del negocio, etcétera. Para que esto funcione, para que Scrum funcione, el Product Owner debe ser tomado en cuenta y debe ser marcado como autoridad en toda la organización. La organización debe de tomar, debe respetar sus opiniones y sus decisiones para que Scrum funcione. Típicamente, el Product Owner, al ser el dueño del negocio, va a definir las historias de usuario, va a transmitirlas al equipo y va a asegurarse de que el equipo entienda perfectamente cuáles son los requerimientos que se esperan de ellos y cuál es el resultado final que se espera. Y de esta misma manera, va a priorizar las tareas para que, de acuerdo a las negociaciones que se hayan hecho con el cliente, pueda salir el resultado que el cliente espera. Y un poquito para ligarlo con la charla pasada, él puede ayudar a que esta Definition of Done, que lo conocemos, que es la definición determinada, se pueda dar de mejor manera y tanto estén alineados los objetivos del equipo de Scrum como los objetivos del cliente. ¿De acuerdo? Luego, el siguiente rol es el del Scrum Master. Y aquí el Scrum Master es un miembro del equipo que va a ser visto como el líder del equipo, el coach y el mentor del equipo. Y más que ser un líder, se conoce que es como un ciervo porque va a ayudar a que todo el equipo se desbloquee si tiene algún tema pendiente. Por ejemplo, en el caso del Scrum Master, él tiene la obligación de evangelizar Scrum en toda la organización, desde el equipo interno de Scrum hasta la organización, directivos, gente que está relacionada, los mismos usuarios y demás. Él es el encargado de promover, de difundir y de hacer que se respeten todas las reglas, las ceremonias, los artefactos y los eventos que ya vimos. Y de esta manera va a hacer que se cumplan los objetivos y finalmente el objetivo de Scrum. Va a remover todos los obstáculos que tengan los desarrolladores y va a ayudar al Product Owner a transmitir la información que los desarrolladores necesitan para crear el producto. Él va a ser visto como una persona que capacite, que mentorea al equipo, va a difundir las estrategias, las mejores estrategias y va a estar preparando nuevas estrategias para hacer que cada uno de los sprints mejore y se disuelvan los errores o los obstáculos que se presentaron en sprints pasados. Y finalmente, pues asegura que todo el equipo cumpla con el objetivo que se definió en el sprint. y después siguen el equipo de desarrollo. Aquí el equipo de desarrollo hablando de TI, pero finalmente este equipo puede ser un equipo multidisciplinario, puede ser hablando de desarrollo un frontend, un backend, un diseñador, una persona de testing y en cada una de las áreas dependiendo del proceso que lleven a cabo se van a definir los roles que van a conformar al equipo. Normalmente el equipo no debe de ser mayor, no debe ser menor de 3 personas porque 3 personas digamos que es más fácil tomar decisiones y siempre va a haber una parte impar y debe ser menor de 10 personas para que el equipo siga siendo ágil en sus procesos. Este equipo es autoorganizado, digamos que no tiene, ellos ya son lo suficientemente maduros para tomar sus propias decisiones, son lo suficientemente expertos en su área para tomar las mejores decisiones y por eso es que son autoorganizados y es que no hay jerarquías. En un equipo de Scrum no hay que una persona es más que otra, el equipo es lineal y el Scrum no reconoce títulos o roles, sino que para Scrum todo el equipo es igual, tienen las mismas opiniones, tienen el mismo peso sus decisiones y ellos son los encargados de definir el plan de la estrategia que se va a seguir durante el sprint, van a darle peso a las historias de usuario que van a ser seleccionadas en el sprint backlog para que sepan cuánto tiempo va a durar cada una de las tareas y se puedan estimar tiempos y costos para que sepan qué tarea se debe hacer antes que la otra y tomar decisiones de quién va a realizar qué tarea. Entonces, este es el equipo que conforma a Scrum y es muy importante seguir, digamos, sobre todo Scrum Master y Product Owner que se fijen bien sus roles y que la organización respete esos roles que son definidos para que el proceso funcione como se pretende que sea. Y bueno, finalmente, esta charla incluye temas muy fundamentales que se encuentran disponibles en la certificación de Fundations. Sin embargo, existen todas estas certificaciones que estamos viendo en pantalla. Si alguien quiere ser Scrum Master, puede serlo. Hay una certificación para ser Product Owner o para los desarrolladores para guiarse e ir más a fondo en los procesos que cada uno de los roles implica. Y hay otras varias, ¿no? Hay la de líder ágil, la de ligar Scrum con Kanban y trabajar en User Experience. Entonces, Fundations es la básica, la certificación necesaria para poder brincar a todas estas. Y el día de hoy les traigo una sorpresa. Si ustedes ven en la liga de abajo y si quieren sacarle una captura de pantalla, la casa certificadora CertiPro por el tema de la cuarentena está dando la certificación gratuita. Entonces, ustedes pueden tomarla sin ningún costo en esta liga y pueden tomar y si quieren conocer más acerca del proceso, acá les dejo algunas fuentes. La primera, la número uno y la número cuatro son las guías básicas para certificarse en Fundations. También está la número dos que es el State of Agile donde yo les hablé de las estadísticas y finalmente la número tres que es la liga para poder conseguir la certificación gratuita por tiempo limitado y entonces pues vale mucho la pena que aprovechen mientras está esta certificación gratuita. Y bueno, si alguien quiere seguir la conversación conmigo puede contactarme en mis redes sociales en Instagram y en Twitter como Ari Roswald en Facebook como AriRoswald.de y bueno, estoy abierta a la conversación y a escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. 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 Gracias.